Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver los borradores guardados en YouTube. Como sabéis, YouTube nos permite subir vídeos y vídeos cortos a la plataforma. Y también nos permite guardar borradores para seguir editando el vídeo o para subirlo dentro de un tiempo. ¿Cómo podéis encontrar estos borradores guardados? Pues muy sencillo. Nos vamos a meter dentro de la aplicación de YouTube, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone, y pulsaremos el botón de crear. Una vez se nos abra esto, nos iremos al menú que queramos, por ejemplo si es un short, y abajo a la derecha ya nos van a salir los borradores. Pulsamos encima y ya tendremos todos los borradores. Así que nada, esto es todo. De este modo podréis encontrar los borradores guardados. Hasta luego, muchas gracias.